La Fuerza Armada de El Salvador reitera que cada día estamos velando por colaborar con todos los sistemas de salud para poder llevar la vacuna a todos los lugares con la seguridad que se merece. Sabemos que es un gran esfuerzo interinstitucional, estamos trabajando con Protección Civil, estamos trabajando con PNC para poder llevarla hasta el último rincón. Los salvadoreños tienen que estar conocedores de que la vacuna llegará. Y que la vacuna va a llegar en buen estado y que la vacuna va a llegar protegida porque la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil custodiarán cada uno de los vehículos que transporta esta vacuna hasta el último rincón de El Salvador. Definitivamente es para nosotros siempre un privilegio estar acompañando y estar velando por la seguridad de cada uno de los salvadoreños y en este caso de la vacuna para que cada uno de nosotros la podamos obtener cuando se merezca. Gracias. 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 Gracias.